El Zorrillo Tribalero La ilusión y mi verdad, mi mayor necesidad I gotta go do the stupid shit out of the morning I'm going to be with Carlos My niggas will be coming on that video Hey, you know what? Why that? I didn't get the memo I'm wearing a lime green and shit Oh yeah, this is the red blue Hey, let's do this What's up? Alright I'm going to piss out We'll see you out pretty soon El Chapito El Chapito El Zorrillo Tribalero It's my nickname apparently Let's see it, let's see it And then El Zorrillo Tribalero El Zorrillo Tribalero Just keep it stiff guys I'm about to go on one and have a great time Y'all take care and spring break of 2013 Right here Fue tanta mi ilusión Que me pusieras atención Para poderte demostrar Lo que por ti yo siento Como loco me sentí Pero por eso me atreví A pedirte De tu tiempo De tu tiempo A tu celular llamé Y de tu voz solo escuché Deja tu nombre Deja tu nombre Y tu número Lo siento Tu mensajes te dejé Y con el tonto me quedé Esperando Que llegara El momento El momento Esperé tu llamada Y tan solo anhelaba Platicar contigo Esperé tu llamada Y tan solo Y tan solo deseaba Que estuvieras conmigo Que estuvieras conmigo Que estuvieras conmigo Todo que tan de repente No imaginé que un adiós llegaría a este romance Donde juramos que por siempre Nos amaríamos Y hoy veo que no No es así ¿Crees que será tan fácil Que te perdone Y que te olvide de mi mente? ¿Acaso no fue suficiente? Tardé mi vida a lo mejor Aún no comprendo Tu adiós ¿Dónde quedó lo que un día prometiste? Dime dónde quedó todo ese amor Dime dónde ¿Dónde quedó todo lo que yo te ofrecía? Mis besos, sueños y mis fantasías Que se quedaron en mi piel Dime dónde ¿Dónde quedó tanto ternura y alegría? 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 ¿Dónde quedó tanto ternura? ¿Dónde quedó tanto ternura y alegría? 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 ¿Undi en D.K. y alegría o menos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!